Este miércoles a partir de las 16.30 horas, Sarmiento recibe a Boca Juniors y teniendo en cuenta lo que pasó días atrás en la ciudad de La Plata, queremos saber cómo va a ser el operativo de seguridad para este partido, este miércoles. ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes. Buenos días para mí todavía, Ornella, Daniela. Bueno, nosotros, como siempre se hace previo a cada partido en Sarmiento, pero particularmente del miércoles, el viernes a partir de las 18 horas tuvimos la reunión en la departamental, en la cual la Previde, que es el organismo encargado de la seguridad en el deporte, participa vía Zoom con los jefes policiales y el Cruz Sarmiento. En esa reunión de planificación que empezó a las 18 y terminó pasadas las 20 horas, se dispuso todo el operativo. Esto fue, obviamente, previo a lo que esa noche desencadenó los incidentes en el estadio de la Gimnasia Grima de La Plata. De todas maneras, nosotros ya tenemos un ejercicio en este tema, ya tuvimos la planificación de dos Sarmiento River, que significan más o menos lo mismo en cuanto a la cantidad de espectadores que va a haber. Y bueno, se va diagramando la operatividad, la diseñan policía, la fuerza de seguridad, pero cada uno va aportando la mirada y lo que cree que tiene que aportar. Y es una cuestión que lo hacemos siempre entre todos. Y esto te hablo del club, porque también el club, obviamente, participa en la reunión. Al final firmamos un acta donde firma el club, firmamos como Secretaría de Seguridad, y firma la propia policía, por lo cual todos nos disponemos a cumplir ese operativo. Estamos hablando de más de 200 efectivos policiales que van a ser parte. Para nosotros esto va a comenzar a partir de mañana, cuando a la tarde esté arribando el plantel de Boca Juniors a un hotel céntrico de la ciudad, con lo cual también ahí hay diseñado todo un operativo con cortes de calle. Se trabaja con el hotel, se trabaja con la seguridad de Boca, que acaba de llegar el jefe de seguridad de Boca, y ahora de acá me voy a encontrar con él. Pero ya venimos hablando de cómo va a ser la cuestión de la adyacencia al hotel y cómo el plantel se va a manejar también con los simpatizantes, que prevemos mucha gente, porque así pasa con Boca Juniors cada vez, como pasa con River cada vez que van al interior de Buenos Aires. Así que bueno, obviamente confiamos que va a ir todo bien. Sabemos que se han llevado vendidos hasta anoche unas 6.000 entradas, con lo cual... Esto también fue con River así, en las próximas horas esto va a ir creciendo. El día miércoles no va a haber venta de entradas en el club porque ya se arranca con todo el vallado perimetral y lo que es la boletería queda dentro del vallado, por ende mañana a la tarde, martes, creo que 20, 20, 30 horas va a ser el final de venta de entrada, y pedirle a todos los espectadores que concurran al estadio con la anticipación necesaria, 3 horas antes ya va a estar abierto el estadio, 3 horas antes las 16.30. Y bueno, hay que llegar con tiempo, en tranquilidad, y fundamentalmente que disfrutemos como juninense, como salmentista, de tener este nivel de espectáculo en Junín. Andrés, antes de pasar a Daniela, escuchaba todo esto que están planteando, cómo va a ser el perímetro de seguridad y demás, digo, ¿qué es lo que pudo haber fallado en La Plata, teniendo la visión de tu lado de seguridad municipal? Digo, ¿qué es lo que falló en la ciudad de La Plata el otro día para que se arme semejante desbande, tragedia, por llamarlo así, porque hay muertos también? Sí, tal cual. Es más, pudo haber sido mayor todavía la tragedia. Más allá de la mirada, en estas obras, en estos días, hemos estado viendo un montón, nos han llegado por distintos medios, video, imágenes. Yo creo que por un lado quedó claro que hubo una sobreventa de entrada, uno veía a Ornella, hay unas imágenes que me llegaron de una vez que la gente ingresó al estadio subiendo a la tribuna por una escalera de obra, no por donde tiene que subir, en fin. Creo que eso también ahí ya se arrancó mal. El operativo policial está a las vistas de que fue, no sé si mal diseñado, pero por lo menos mal ejecutado seguramente. Y bueno, ya cuando viste todo, se desmadra de tal manera. Y después, obviamente que uno lamenta cuando ve el club echándole la culpa a la policía, la policía echándole la culpa al club, el ministro también excusándose, en fin. Creo que es un tema de responsabilidad de todos, de la dirigencia deportiva, de la fuerza de seguridad, de quienes nos toca tener un rol en este caso como funcionarios públicos evocados a la seguridad. Hay una falla de todo tipo, ahora estará en materia de investigación, pero sobre venta de entrada, un operativo mal diseñado, alguna interna policial que ya venía también emergiendo en la departamental La Plata, creo que hicieron un cóctel realmente lamentable. Daniela, ya te escucha Andrés. ¿Cómo te va? Bien, Daniela, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo te escuchaba recién. Teniendo en cuenta que La Plata falló el protocolo de seguridad y se sobrevendieron entradas aquí en Junín, no deberíamos preocuparnos, ¿no? Porque suceda absolutamente nada, teniendo en cuenta que ya vino River, por ejemplo, y que todo transcurrió con normalidad. Tal cual, Daniela. Antes de comenzar, hablaba con Ornella y le decía, la dirigencia de Sarmiento no es la dirigencia de gimnasia de Grima de La Plata. Cuando hablamos de policía, no podemos generalizar. La policía de Junín no es la policía que vimos y no podemos actuar el viernes en La Plata. Entonces, bueno, acá no hay una autonomía policial ni un desgobierno en materia de seguridad. Hay decisiones políticas, hay conducción. Y hay una dirigencia, que te decía, muy responsable en esto, que viene trabajando, no ahora, desde hace mucho tiempo, con nosotros y antes de nosotros, que nunca hemos tenido inconveniente, con la Previde también, la mejor relación, que es un organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces no es casualidad que no pasen hechos de esta característica. Nadie está exento que puedan pasar. Trabajamos todos para que esto no sucede, pero el resultado o el mejor resultado es parte de todo. Y los espectadores también, ¿no? Y acá en Junín, salvo algunos temas muy puntuales que hemos tenido, estamos convencidos que vamos a tener un espectáculo para disfrutar, como tiene que ser, y no para sufrir. Tal cual, esperemos que así sea, porque entiendo también que la gente va a ir con miedo. Tal vez teniendo en cuenta esto que pasó en La Plata, donde también se veían muchas familias, ¿no? Y pasa lo mismo con Sarmiento. A la cancha van las familias enteras, padres, abuelos, niños. Sí, Daniela, mira, obviamente que lo que pasó el viernes nos deja un sabor muy amargo a todo el mundo, no solo del fútbol, sino, como vos decías, a la familia. En cualquier casa ahora se deben estar haciendo preguntas y, bueno, y a nadie nos gusta. Creo que es un retroceso ver esas imágenes, un fallecimiento, gente lastimada, en fin. Y todavía podríamos estar hablando de algo mucho peor, ¿no? Por ende, creo que hay que seguir trabajando. Falta muchísimo para hacer, los estadios también. Hay que mejorarlos un montón en cuestión de infraestructura. Bueno, va acompañado acá, se hace un esfuerzo enorme por brindar las mejores condiciones, pero te voy a repetir, no es solo una cuestión policial, es de la dirigencia deportiva, es de la dirigencia política. Tenemos que estar todos mancomunados, trabajándolo en conjunto, porque cuando sale bien, sale bien por todos. Somos muchos los actores que estamos involucrados, que participamos, que dedicamos muchas horas a esto. Fíjate que ahora es feriado, nos vamos a reunir con el jefe de seguridad de Boca, que ya se adelantó, ya vino, bueno, la propia gente del hotel, en fin. Somos muchos los que trabajamos y con mucha responsabilidad, ¿no? Así que descontamos que esto va a salir bien. Bien, Andrés, en relación a la venta de entradas, para evitar la sobreventa, te pregunto, ya se agotaron hace unos días las populares, quedan plateas de las más caras, entiendo, digo, ¿cabe la posibilidad de que algún vivo venda entradas truchas, como ha pasado también? Buena pregunta, Daniela. AFA le otorgó al Club Sarmiento 10.000 generales, con River habían otorgado 12.000, 10.000 generales, de los cuales al corte de ayer, que ayer cortó al mediodía, se llevaban vendidas algo así como 5.700 entradas. La venta seguía hoy a la mañana, paraba ahora a 12.30 y arranca a 16.30 hasta 20.30 y mañana martes lo mismo, va a estar de 8.30 a 12.30 en el Club Sarmiento y de 16.30 a 20.30. Ahí va a terminar, calculamos que en total debería haber unas 16.000 entradas, las 10.000 que manda AFA, Sarmiento tiene unos 6.000 socios aproximadamente en condiciones de ingresar, y ese es el marco, no va a haber entrada de protocolo, esto ya nos manifestó la dirigencia del Club, sabemos que va a ser así, porque siempre fue así, así que en ese aspecto estamos tranquilos. Puede llegar a haber venta ilegal o venta de entrada, y puede llegar a haber, está también en el espectador que no compre lo que no se vende por ventanilla, o que se asegure que esa entrada, porque también alguien puede haber comprado la entrada y después por X motivo no pueda ir, la quiera vender, pero vamos a estar muy atentos y muy celosos a lo que es cualquier sobreventa y que está prohibido por sobre todo, y por cualquier ingreso de entrada que no sea la legal. Bien, muchísimas gracias. Por favor, Daniela.